Un año después, la vida sigue. Tanto que muchas tuvieron que enfrentarse a una doble incertidumbre, ser mamás en plena pandemia. El coronavirus ha cambiado de forma global la realidad, el estado de alarma decretado en España hace ahora un año y el confinamiento que se hizo efectivo el día 15 modificó las rutinas de la población, el trabajo, la vida, los planes y los sueños. Esta es la experiencia de una madre que tuvo que dar a luz en plena pandemia. Al principio era todo desconocido, no se sabía nada, era como pánico, miedo de ponerte malo, de que le pueda pasar cualquier cosa a cualquier familiar, a cualquier conocido. Ahora sí que es verdad que sigue habiendo restricciones, pero por lo menos la gente puede salir a la calle y puedes hablar con alguien y no sé, es distinto para mí. Incertidumbre ante una situación inédita en nuestro país. Todo se unió al miedo. Es un parto de una mamá que nos enteramos durante el proceso del parto, pues que ella era COVID positivo, no nos enteramos antes, nos enteramos durante el proceso del parto, entonces claro, estaba siendo acompañada por su pareja y como en 15 segundos o en 20 segundos se transformó de repente la situación, ¿no? Todo el mundo nos vestimos, la pareja tuvo que abandonar el sitio. Tuvimos un rato un poco de crisis, ¿no? Ella pues entró en pánico, pues a llorar, pero luego después de un ratito yo fui la matrona que me quedé con ella y la verdad que tuvimos un parto muy íntimo, casi casi que entablamos una relación de amistad y mira, la verdad es que después de ese parto me marcó un antídum después con respecto a ver esto, ¿no? Porque ves tú que con tu trabajo y con tu apoyo, pues las mujeres pueden sobrellevar esto, pues mucho mejor. Pero como toda guerra estamos llegando al final del túnel, empezamos a caminar hacia el mundo que conocimos antes del COVID y no nos vamos de vacío. El principio del fin, digamos, ¿no?, de esta pandemia en el cual pues ya estamos vacunando, la cara de felicidad y de agradecimiento sobre todo de las personas mayores, ¿no?, que la verdad es que es muy emocionante. 15 de marzo de 2021. Un año después de todo, la vida continúa y caminamos con ilusión por un futuro inmediato libre de virus. Y si no, que se lo pregunten a Inara.